¿Tú nunca encontraste a la muchacha toda loca que te pide aventón? Y a cada rato le puedes marcar para un booty call Y después te manda fotos así de... ¿Sí? ¿Neta? Es que este juego es inmenso Sí Acabarlo al 100% está muy muy... Muy complicado No es complicado, es muy tedioso, es mucho trabajo Sí Tendrías la verdad que no hacer nada durante algunos meses Oye, yo en un año llevo casi el 80%, ni siquiera el 80% Y iba por un año Sí ¿Qué tal unos machistas más? ¿Como qué? Como... ¿Cómo confundes a una rubia? ¿Cómo? Te pintas de verde y la pintas tenedoras No te li Sí, o sea, tú crees que va a ser algo así súper simple, ¿no? Para confundir a la rubia Pero pues... Haciendo eso, pintándote de verde y amigándolo conmigo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Fíjate que hasta ahorita acabo de caer en cuenta que seguimos jugando con Maco Pensé que ya estábamos con Trego ¿Por el... ¿Por el... ¿Por el... ¿Por el... ¿No? Sí Yo también pensé que estaba hasta acá al lado Muchos de todos los blancos se parecen ¡Oh! Eso fue racismo inverso Así es muy inverso No, güey, se llama racismo Güey, como... Si viste... Hostia, un viejo ¿Si viste ese video del güey que confundió a Samuel Jackson con Rory Spinsworn? Pero... ¿Rory Spinsworn? Sí, sí, papá Sí ¿Pero cómo estuvo eso? ¿Quién era? Para empezar... Era un... ¿Cómo se llama? Un... Uno de... No, lo tienes que meter al... Al Ray's... Tracks Pero... ¿O sea, tenemos que meter junto del coche? A mí, sí, sí, güey, pero vamos a caminar... Tracks, güey Jajajaja Vale ¿Pero era un güey de qué? Era un güey de noticias Y acababa de pasar el Super Bowl ¿Ves que en los Super Bowl pasan así un chingo de comerciales no? Entonces, este, como reporteo o eso, le dice, oh, vimos tu comercial en el Super Bowl y en todas las cosas. Le dice, yo no sabía ningún comercial. Dice, no sé Laurence Fierro, no todos los actores negros nos parecemos. Y fui todo arrepentido, dije, oh, no, lo siento, no fue mi intención. Pero, por eso, ya se me lo he contado. Después sigue hablando de la película, de la promocionando. ¿Para dónde es? ¿Sí he visto la foto? Sí, sí. Pero te dije que a la altura de la esquina de la afro, te estoy revisando. ¿Ah, se calla? Sí. Ah, por ahí, por ahí. Ah, por acá. Sí. Este, ¿por qué haces cuenta si ya promocionando la película? Que era la de Capitán América, ¿no? La 2. Ah, es cierto. Y dice, oh, no. No, no, pues, este, tiene grandes actores como Chris Evans, este, ¿cómo se llama este güey? Ah, Robert Redford, bla, bla, bla. Y dice, ¿sí sabes quiénes son? ¿O los estás confundiendo con los otros actores blancos que salen en la película? Ah, no, creo que eso está más bien. ¿Sí? Mira, es que aquí, lo que estoy yo percibiendo aquí en mis ojos, es que tienes que estar viendo hacia el cuadradito chiqueto. O sea, hacia, hacia, hacia... Así. ¿Así? ¿Y aquí arriba? O sea, está arriba de... No, está, está abajo. Hay unas bardas. No sé si se hace... Sí, creo que sí es ahí. Ok. No me deja de ver la foto. O sea, regresa mi imagen mental. Ok. ¿Es eso por abajo o ves ahí? ¿Qué, qué, qué...? Va a ser como en unas gradas, ¿no? Como por acá. Tui, 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 tui. Ay, thank you, freaky, ay, bye, bye. ¿Y? Ay, thank you, freaky, ay, bye, bye, bye. Freaky boy. Playboy. Pinche canción rara no dice nada Uy gallo Estás muy tarde ¿Eh? El gallo que se escuchó allá afuera Uy gallo Uy gallo Uy gallo Uy gallo Ahí está ¿Dónde? Creo, ¿no? Creo que hay algo brillante ahí Ahí no Creo que está nada más el sol Ah, ahí está, ahí está Sí Eh I think you friki and I like you Ahí está Ahora me está Veintiuno Déjame te lo pongo Y ahora tú lo buscas Mientras yo voy a hacer caquita ¿Qué? Uy ¿Qué? ¿Sabes dónde hay? Bueno, es que no No hay imagen del mapa ¿Sabes dónde está como un laberinto de Pasto? Así bien ¿Sabes por dónde queda? Este... No Bueno, a ver Entonces te pongo el siguiente Oh, verga No sé cómo ¿No será este? No, ¿verdad? Sí se ve el mapa ¿Eh? ¿Dónde está? Court center ¿Y dónde es eso? No puta idea I think you friki Bueno, entonces el que sigue Que es justamente Ah I think you friki and I like you I like you Sexy boy Playboy Pues me retiro un rato No, güey, no me dejes solo Por favor Tú entreténlos 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 Entreténlo Puche, Manuel, güey Sé que estamos viendo esto Sé que te dijimos que íbamos a jugar Divis y Boca, pero... Pero, pues... No Soy pacífico, pero te daré una golpiza ¡Ay! ¡No mames! A ver si primero me alcanzas, puto Ah, que ya se la abrió Es pacífico, pero te daré una golpiza Tampoco, pinche homosexualito Ahora por su nuevo ocho en otro coche ¡Ah, mira! Estaba hasta abierto, güey Estaba abierto, hijo Es que sí se me gustó Ruego, vamos a ver qué pedo Muy freer esta vez Y ya escurra Biches Loved Me Mo 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 Yo Sí Te Es ¿No? Cámes Tampoco, Tampoco, Acá hay ¿Ya salió? Tiene chorro ¿Ya? ¿Qué te parece chistoso? ¿Ya, tan rápido? Al menos una vez al día tu mano está justo en tu ano, güey ¿Qué pedo con tus pensamientos, güey? Güey, pinche papel suavecito ¿Por qué? ¿Tú te limpias con lijas o qué? No, no, también estás suavecito, pero este lo sentí hasta colchonado, pero más, güey Se me había limpiado con... ¿Con algodón? Sí, egipcio Con satín ¿A poco tan rápido ya echaste ahí el...? El topo ¿Sí? ¿Qué pedo que no es el caballo, viste? Fue por el café, ¿verdad? Fue por el café Es un caballo Pero era otro, güey, no era un venado, pero estaba atorado, güey Ah, sí, super glitch Es matófico No te estoy sincronizando No te estoy sincronizando No te estoy sincronizando No te estoy sincronizando Ah, ah, mi piel se muestran Ah, ah Vete, perdón, así, para allá. Tiene que estar, no, 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 para allá, a pie, a patín. Tiene que estar por afuera de uno de esos. Yo no sé qué es eso. O sea, a ver, pásate así por encima de eso, o si atravieso el coche. Aquí se necesita el pita, ¿no? Por aquí. Ah, es parecido. Ah, aquí se me salgó una pinche balacera. Sí. Creo. ¿Está por aquí? Mira, ahí está la foto. Está como una bardita, como una barretta. I think you're a tricky. ¿Estás bien, no? Ahora tengo que averiguar. Es que tiene como... Órale. Tacos. Ah, no, ahorita sanchiche. Y una sanchiche. Sí. Como dije, ¿por qué no me pides? Bueno, tú me dijiste, ¿por qué no pides un plato o algo así? Y yo, no, también en mi casa, nada más me toco sanchiche. Sí. Robes. A veces son cosas que sí le dudo, güey. Dudo de tu raciocinio. De tu capacidad. No, ando perdidón, brother. A ver. Sí, pues sí es ahí, en ese circulito. Eso es por aquí, ¿verdad? Sí. ¿Se me pasa? No, mamá, guata. Ah, sí, sí puedo, sí puedo. No te he buscado. O sea, no me tengo que subir a nada, güey. No. No, es para atrás. Creo que ya te estás pasando. Miren, el mapa. El mapita es como abajito de esa rayita que tiene la bota. Yo creo que es allá. Sí. El Pinky, Pinky. ¿Qué pedo, güey? ¿Qué pasa, Michael? ¿Qué pedo de la dimensión espalda? ¿Está drogado? ¿No? ¿Está en drogas? ¿Qué pedo de drogas? Me da a veces que lo digan así. ¿Estás en drogas? Es aquí. ¿Estás en drogas? ¿Estás en drogas? ¿Estás en drogas? ¿Estás en drogas? ¿Para una de esas casas? Sí, uno muy similar. Ah, sí, por ahí. Mira, ahí están las guarditas, ¿no? ¿Es una de esas guardas? Inside the outdoor... Está adentro de la casa, güey. ¿Ahí está? No. ¿Inside the outdoor qué? The outdoor game room at the lake bank with the safe property. O sea, no adentro de la casa. Es como un espacio así, medio abierto. Con ventanales, pero hay un espacio así como medio abierto. Sí, ya sé por ahí. Ah, ya. Ahí está, ahí está. ¿No? Sí. Ya sé que era lo que estábamos viendo. Sí, es aquí en la web. ¿No? Aquí. ¿Algo por ahí? Sí, ahí está, ahí está, en esa casa. A ver, más allá. Ahí está, sigue caminando allá. ¿Aca? Sí. Dale la vuelta al... a la casa. Para el cantón. ¿Al chano? ¿No, güey? Ahí. En esa parte, o sea, a la izquierda. En frente, ¿no? No, más a la izquierda. A la izquierda, güey. Esto es de la derecha. No, más de aquí, ¿no? No. ¿Qué es eso? Más que yo. Ahí, mira. Ahí está, ahí está. ¿Lo viste? Sí. Eh... Nice. Órale, pesas. ¿Puedo poner jugoso? De repente, veas el baño. Si no aguanta la yoga, güey. Mucho, mucho burro. Ti no aguanta. ¡Gracias pehforming. Gracias.